Steve Bay se ha reunido con su guitarra Swiss Cheese que fue robada de un local de ensayo de california en 1986 la guitarra que se usó originalmente en el vídeo de yankee rose de david lee roth y que iba a salir de gira ese verano fue de vuelta al guitarrista después de ser descubierta en un ático en tijuana méxico el sábado 14 de enero bay usó sus redes sociales para compartir una foto de él con la guitarra e incluyó el siguiente mensaje reunidos y se siente tan bien curiosamente después de estar desaparecido 36 años y medio finalmente me devolvieron mi guitarra personalizada Joe de Spagny Swiss Cheese esta guitarra fue hecha medida para mí por Joe de Spagny Joe fue mi mejor amigo en la vida mientras crecía y me hizo algunas de las guitarras más salvajes que he puesto en mi vida como la guitarra flame el lightning bolt esta Swiss Cheese C&G Z&G y su última pieza que hizo para mí antes de morir Thea Dolit trabajó con su hermano Rob en muchas de esas guitarras usé Swiss Cheese en el vídeo original de yankee rose mientras estaba con David pero esta guitarra fue robada junto con otras tres en Pasadena California en Perkins Palace durante los ensayos para la gira y The Man Smile es oficialmente la primera guitarra en recibir un mango de agarre monkey y la primera que yo hizo con un mango a pedido mí la guitarra fue descubierta por el joven Iván González en el ático de la casa de sus abuelos en tijuana méxico no hace mucho parece que las personas que vivían en la casa de sus abuelos antes que ellos compraron la guitarra en algún lugar del camino y se quedó atascada en el ático sólo para ser descubierto recientemente cuando estaban reorganizando las cosas cuando Iván descubrió esa guitarra publicó algunas imágenes en línea y llegaron al radar de confianza de nuestro propio mike mesker mike es la autoridad en la historia y los detalles de todas mis guitarras mike comenzó a comunicarse con Iván y después de un tiempo fue capaz de organizar una entrega donde Iván fue recibido por mike Doug McArthur y yo gracias a mike por su sólida vigilancia para traer esta guitarra a casa el estado de la guitarra cuando la vi fue impactante es como si lo hubieran puesto en un estuche y nunca lo hubieran tocado durante 36 años los colores aún son vibrantes y el mástil está en excelente forma gracias Iván por tu amable consideración y por reunirme con esta parte de mi historia recibir esta guitarra se siente como si un viejo amigo hubiera regresado a casa después de tantos años para tocar conmigo creo que haremos un maravilloso sándwich ham and suiz juntos suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones regálame un like y comparte nuestro contenido con tus amistades recuerda que esto es música para la historia